Magda, qué gusto, cómo está, mejor día, no les pudo haber hecho, ¿no?, para este remate, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Sí, el día empezó un poco medio feo, pero bueno, la verdad que la gente acompañó, y bueno, el remate viene, por suerte, sorprendiéndonos para súper bien, con buenos precios, así que esperemos que se vayan contentos con los negocios que hacen. Ocurrió lo que anunciábamos, ¿no?, un día de fiesta hoy aquí en la firma Echeverría. Bueno, sí, sí, la verdad que estamos todos muy contentos, y bueno, esperemos que los clientes, creemos que les han gustado los ejemplares que están acá presentados, así que bueno, una alegría. Pues estamos ahí los precios, más que contentos, ¿no?, con lo que está resultando este remate de Hacienda. Bueno, sí, la verdad que sí, sorprendidos desde ya, porque uno de los toros y su precio, la verdad que impensado, así que, y el resto viene sostenido, la plaza viene sostenida, así que desde ya que, más que conforme y satisfecho, vamos a ver qué pasa con los vientres. ¿Cuántos animales se están subastando hoy? 40 toros en total y 340 vientres en total. Y han venido de todas partes, como siempre, ¿no? Sí, 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 de Corrientes, del norte de la provincia, gente de Buenos Aires también, Santa Fe, así que sí, sí, sí. ¿Y hay otras cabañas que los están acompañando hoy también en esta jornada? Así es, sí, sí, el Calá de Fito Barat, que nos viene acompañando en todos los remates, también Tres Molinos de González Pino, de la zona de Gualeguaychú, y Servis S.A. de Hasencamp. ¿Cómo se organiza esto, Magda? Ustedes los invitan, ellos ya se suman desde hace tantos años por tener vínculos comerciales con ustedes, ¿cómo es esto? Sí, sí, en realidad, bueno, con Fito Pancho tiene una amistad de toda la vida, y, bueno, siempre viene acompañándonos con sus vientres colorados, también con González Pino tenemos una relación de amistad, y este año se sumó Servis, también con vientres para servicio, muy interesantes también, así que, bueno, de esa manera fuimos armando el remate. Y el trabajo no se detiene porque hoy es el remate, pero a partir de mañana la vida continúa, y comienza ya seguramente el trabajo para la próxima subasta del año próximo. Sí, por supuesto, por supuesto, siempre estamos pensando en, bueno, la producción de todo el año, hoy concluye la producción de este año que pasó, pero la realidad es que todo el año estamos pensando en producir más, mejor, y para que los clientes estén conformes. Siempre es un placer y muchísimas gracias por este tiempo. No, a ustedes, a ustedes y a toda la audiencia de la localidad de Ramírez, muchas gracias.